hola bienvenidos soy oscar game estamos nuevamente en un vídeo de juegos de tronos más allá del muro en esta ocasión vamos a ir a los eventos legendarios que está activo el campo de tiro la perspectiva targaryen y vamos a intentar ir haciéndolo donde vamos a ir consiguiendo pues fichas de este personaje de daenerys targaryen aquí tenemos vamos a vamos a poner un personaje de cuerpo a cuerpo y un arquero ahora personaje de cuerpo a cuerpo vale como os digo voy a poner un personaje de cuerpo a cuerpo y voy a intentarlo con un arquero y vamos a luchar no tenemos bonificaciones en este caso pero no va a importar nos nos centramos aquí en ponernos junto a daenerys y a daenerys vamos a echarla hacia atrás un poco vale ahí está lo que queremos es precisamente eso que se junten dracarys y ahí vamos que se junten los personajes ahí van a caer tres con ese dracarys habilidad de daenerys y ahora sí una vez cargada la habilidad no llega tenemos que andar y ahora sí habilidad y ahí tenemos perfecto pasado en un solo turno vale la habilidad de dracarys de daenerys es muy 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 buena además este personaje digamos que se ve muchísimo en arena que ya veremos la arena en otros vídeos vamos a poner por aquí un personaje cuerpo a cuerpo y como siempre me voy a intentar traer un arquero y le damos a dulchar y ahora lo que vamos a hacer es simple y llanamente vamos a meter aquí atrás a daenerys nos vamos a llevar al atacante por aquí y vamos a traernos el arquero hacia aquí ahí está el atacante cuerpo a cuerpo hace su trabajo vale y ahora vamos a ver eso mataríamos vamos a ver si lo matamos sin habilidad no así que vamos a la habilidad y vamos a matarlo ahí está perfecto y ahora aquí también habilidad aquí perfecto y nos quedaría dracarys va a coger a todos los enemigos como estáis viendo y le vamos a hacer bastante daño fase enemiga uno ha caído y básicamente pues los demás están por caer ahí vemos atacamos y va a caer el dracarys nos facilita muchísimas cosas y vamos a adelantar el atacante cuerpo a cuerpo finalizamos el turno con la esperanza de que se fuera por ahí y no por el arquero se va por el arquero tampoco pasa nada perfecto ahí lo tenemos siguiente nivel así vamos obteniendo también piezas de daenerys que es importante para subirle las estrellas y volvemos a repetir la misma táctica vamos a poner atacante cuerpo a cuerpo y vamos a poner arquero y le damos a luchar vamos a retrasar a daenerys vale es lo que vamos a hacer ahora mismo ahí retrasar a daenerys y ponemos al arquero en el centro y finalizamos el turno en el primer turno vale estupendo no pasa nada estaba pensado ahora si dracarys como veis va a coger a casi todos si hacemos la habilidad ahí así que ahí la hacemos y vamos a atacar aquí vamos a atacar aquí vale para tener perspectiva de lejanía y pegamos aquí y ahora vamos a esperar al siguiente turno simple y llanamente había un arquero no pasa nada va a caer en el contraataque del arquero ahí caen también varios enemigos y ya pues en nuestro turno simple y llanamente es si queréis se usa la habilidad si no 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 es necesaria ya y acabamos con el último enemigo que tenemos la clave aquí es siempre pues mantener a daenerys y utilizar su dracarys en el segundo turno en este evento legendario siguiente nivel tenemos siempre 10 turnos para plantear toda esta estrategia y ahora pues nos permite pues más jugadores vamos a ahí está perfecto vamos a sacar al atacante cuerpo a cuerpo por aquí y vamos a sacar también vamos a sacarlo a él vale y aquí como veis pues tenemos un bono aumento de daño y reducción de daño sobre todo a que nos interesa para que lo haga el arquero y iniciamos aquí lo primero va a ser es meter a daenerys detrás del atacante cuerpo a cuerpo y vamos a retrasar al arquero y dividimos en dos nuestras fuerzas ahí vemos como han llegado pero han llegado hasta el atacante cuerpo a cuerpo y ahora están a punto de dracarys hacemos ahí el dracarys cogiendo el mayor número de tropas enemigas posibles y ahí está quitamos la fila trasera que es la más molesta es a la que menos vamos a llegar y ahora nos vamos a situar justamente aquí para ponerlo como carnada y le pegamos al otro caballero ahora simplemente aquí pues vamos a acabar con él sin usar habilidad y ya nos quedan dos enemigos ahí está usado como carnada cae uno de los enemigos y vamos a ver bien perfecto el caballero hace lo que esperábamos y ahora el arquero ahí con su ventaja de atacar de lado pues nos da la partida lo importante es proteger siempre a da generis vale y usar su dracarys en el siguiente turno en este evento legendario eso es súper súper importante y aquí pues directamente vamos a sacar atacante cuerpo a cuerpo vamos a sacar arquero incluso detrás de daenerys y vamos a volver a sacar como queremos que el bonus sea para el arquero sacamos al caballero de la misma casa y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es vamos a adelantar esto aquí y vamos a adelantar esto justamente delante de daenerys vale para hacer escudo y de momento finalizamos el turno en este segundo turno ya sabéis vamos a tener disponible nuestro dracarys que lo vamos a usar si o si aquí veis que cogen a todas las unidades así que ahí está bien hecho el dracarys ahí está perfecto y vamos a vamos a adelantar el arquero lo ponemos ahí ponemos ahí y ponemos al atacante cuerpo a cuerpo aquí y esperamos a que vengan ellos vale mientras ellos vengan van a van a ir consumiendo furia nuevamente tenemos otro dracarys y vamos a hacerlo simplemente aquí porque vamos a coger al guerrero que ha salido ahí está caen los demás ahí está y aquí también va a haber contraataque pero nos da igual ahí está perfecto hay que mantener siempre a daneris bien escoltada y protegida ahí está perfecto fase 4 de 10 sale un nuevo enemigo no pasa absolutamente nada vamos a hacer primero dracarys por orden y como veis van a caer los dos así que acabamos la fase aquí veis la super importancia del dracarys siguiente nivel y ahora hay que poner nuevamente vamos a poner vale y vamos a poner esta vez dos arqueros le damos a luchar tu fase vale vamos simplemente a darle a finalizar el turno ahí vemos perfecto utilizamos ahí el dracarys como veis no afecta a nuestras tropas así que está bastante bien con el arquero con el primer arquero acabamos ahí con un enemigo y con el segundo arquero acabamos con el siguiente enemigo ahí ahí está perfecto y siguiente fase vamos a ver que ponemos esta vez vamos a poner como siempre un arquero aquí vamos a poner nuestro atacante cuerpo a cuerpo y como podemos tener ventaja de lejos vamos a poner un segundo arquero y luchamos vamos simple y llanamente a meter a Daenerys aquí detrás y nos vamos con el atacante cuerpo a cuerpo hacia detrás y con el arquero igualmente y finalizamos turno de momento nos toca a nosotros el Dracarys lo vamos a hacer donde más efectivo es decir donde hay más tropas que es justamente ahí arriba y ahora vamos a lanzar no llega vale con lo cual vamos a dejar ahí ese arquero sin hacer nada y este nada más que le daría ese así que nos retrasamos hacia aquí y le damos a finalizar turno de momento vale nuevamente se van ahí contra nuestro arquero y ahora sí vamos a ir usando habilidad y ahí pues usamos también la habilidad y vamos contra él y con Daenerys pues no hacemos nada ahí vemos hemos intentado evitar que llegaran a nuestro arquero ya tenemos nuevamente una fase lo vamos a matar y ahora simplemente pues vamos a meter aquí y vamos a atacar también aquí cuarto turno y con Daenerys pues simplemente vamos a esperar como veis las fases pues esta vez van siendo un poco más largas un poco más complicadas pero nada del otro mundo vale vamos a ir terminando ahí con ese rival y aquí pues vamos a atacar simplemente ahí y con Daenerys lo de siempre esperamos perfecto ya los tenemos todos en línea para cuando se nos cargue el Dracari ahí lo tenemos y atacamos absolutamente a todos y ahora nos vamos a aprovechar también y vamos a ir quitando a un enemigo ahí el arquero pues nos hace muchísima ayuda y aquí ya terminamos con la habilidad del otro arquero y así pues nos la pasamos sin perder ninguna tropa siempre aprovechándonos y utilizando la habilidad de Dracarys de Daenerys y como veis pues vamos muy muy bien en el evento en ese aspecto aquí vamos a poner si no me bueno si ponemos y ahora ponemos aquí arquero y simplemente hacemos un cambio vale y vamos a poner el atacante cuerpo a cuerpo donde están los arqueros ya que es más resistente y ponemos la caballería junto a Daenerys y ahora lo que simplemente vamos a hacer es recoger a Daenerys como siempre vamos a poner a la caballería entre medio y vamos a girar nuestro atacante cuerpo a cuerpo ahí está perfecto y ahora están todos como veis todos los enemigos dispuestos contra nuestro dispuestos para nuestro Dracarys con Daenerys que es lo primero que siempre tenemos que hacer bien como digo Dracarys y va a llegar absolutamente a todos así que le damos ahí está perfecto coge a todos todos los enemigos y ahora vamos a atacar normal vale porque le vamos a dar absolutamente a todos los enemigos ahora atacamos aquí también perfecto y con el arquero nos llegamos a todos así que nos adelantamos un paso y ahora sí llegamos a todos y vamos a hacer una chapanza perfecto eso eso nos lo esperábamos que es de la AP perfecto ahí lo habéis visto segundo turno estupendo y pasado vamos a darle simplemente atrás pero para saber cuántos niveles nos quedan vamos por el nueve vale yo creo que nos quedan ya poquísimos eventos nueve vamos a ver otros nueve vale son unos cuantos vamos a seguir entonces como veis se pueden obtener bastantes bastantes piezas de Daenerys vamos a ello ahora está aquí complicado vamos a poner atacante cuerpo a cuerpo y vamos a poner a los dos caballeros y vamos a luchar no vamos a intentar hacer arqueros porque va a ser bastante complicado y aquí pues simplemente vamos a darle a finalizar turno y así pues nos ahorramos algo y que nos lo tengan que hacer todo por contraataque y vemos que nos hacen bastante daño y ahora nos toca a nosotros vamos a ver como queda diseminado el Dracari pues aquí que hacemos más daño ahí que decimos que hacíamos más daño y vamos a pegar ahora ahora también vamos a pegar aquí con esta habilidad perfecto y aquí pues también vamos a pegar con esta habilidad y vamos a pegar justamente ahí esta fase ya como estáis viendo es un poquito más complicada ahí vemos ahí vemos todavía resistimos aunque es complicado turno turno 3 Daenerys si se viene aquí destroza sin que la cambiamos no exactamente ahí no no sería el movimiento el movimiento sería aquí para atacar lo hemos perdido lo hemos perdido vale pero a cambio creo que podemos hacer algo más hemos perdido hemos perdido pero se trata de ganar a veces hay que sacrificar amigos o enemigos ahí está y aquí no vamos llegamos y quitamos al caballero así que lo quitamos y hacemos un ataque y vamos a llegar con nuestro personaje perfecto ahí y ahora sí hemos perdido un caballero se podría haber evitado a lo mejor perderlo pero aún así en el evento que es lo que nos interesa habernos pasado pues no lo hemos pasado y le damos al siguiente nivel bien vamos a ir desplegando vamos a desplegar atacante cuerpo a cuerpo vamos a desplegar un arquero y no sé si desplegar otro arquero o no vamos a jugar desplegando todo arquero y luchamos ahí está zona de peligro vamos a retrasar a Daenerys como siempre ponemos al atacante cuerpo a cuerpo aquí y los arqueros simplemente los vamos a acercar para que el enemigo siga junto y venga por nosotros juntos vamos a ver el Dracarys como defectivo sería aquí es donde mayor número de tropas vamos a hacerle daño así que utilizamos el Dracarys y vamos a ver vamos a finalizar el turno después del Dracarys no vamos a hacer nada más ahí está perfecto nuevamente otro Dracarys aquí es donde más daño va a hacer así que vamos y vamos a utilizar la habilidad del arquero ya que estamos y vamos a ir adelantando a las tropas un poco y finalizamos desde el turno ahí está eso es lo que esperábamos que se fueran a por el atacante cuerpo a cuerpo y vamos a atacar por ahí perfecto vamos a pegar perfecto y vamos a finalizar el turno ahí nos están pegando vale con el arquero vamos a acabar con él y ahí vamos a intentar acabar con él sé que podía haber acabado con el otro pero de esta manera puedo acabar con el atacante cuerpo a cuerpo con este que estaba más cercano y vamos a darle a finalizar el turno ahí está nuestra fase y ahí está perfecto y vamos a acabar con él y solo nos quedaría el que está más arriba vamos a ir subiendo este arquero y también vamos a subir a Daenerys ya que hay pocos enemigos y vamos a usar Dracarys de mientras que llegamos ahí está Dracarys usado no llegamos así que vamos a esperar tampoco llegamos así que esperamos y nos situamos por aquí le toca al enemigo y continuamos nos toca a nosotros ahora sí vamos a llegar con los arqueros y con el otro arquero también nos vamos a situar incluso aquí y vamos a finalizar el turno cuando cuando movamos a Daenerys hacia arriba también solo queda un enemigo y vamos a acabar prácticamente con él con los arqueros sin movernos ahí lo tenemos casi en el último turno pero hemos acabado con él hemos acabado con él casi en el último turno como veis las fases se van complicando un poquillo ahí está siguiente nivel como veis las fases se van complicando por niveles y se van complicando cada vez más vale aquí tenemos pues zonas para salvar y guardarnos yo creo que aplicando dos arqueros y un caballero puede ser vamos a aplicar lo que digo dos arqueros y un caballero vamos a poner caballero por aquí y vamos a aplicar como digo pues dos arqueros perdón dos arqueros me he equivocado ahí está a ver que tal vamos así aparte que vamos a tener el bonus y vamos a vamos a echar a Daenerys hacia acá y de momento vamos a darle a finalizar tenemos 10 turnos con lo cual no hay prisa vale se van curando vamos a hacer Dracarys aquí cogeríamos estos dos son los que más cerca de Daenerys ahí están así que vamos a usar el Dracarys ahí la habilidad del arquero no nos va a servir de mucho así que vamos a ir aquí y vamos a meter aquí ahí perfecto nos llega la habilidad que era nuestra intención aquí se llega así que vamos a pegar hacia aquí fase enemiga ahora sí han llegado hasta Daenerys y ahora nos están haciendo el Sandwich creo que hemos perdido hemos perdido al Caballero y eso es muy muy mala señal así que vamos a reiniciar hemos perdido al Caballero vamos a reiniciar y vamos a aunque perdamos un poco de Bonus pero vamos a hacerlo así mejor desde la distancia vamos a sacar aquí a este como carnaza perfecto volvemos a meter a Daenerys hacia aquí y vamos a sacar el Arquero hacia aquí perfecto ahí vamos perfecto creo que tenemos a los rivales para un buen Dracarys Dracarys los coge a todos así que perfecto ahora si está bien aprovechado este Dracarys habilidad del Arquero aquí cogería uno así que no aquí también cogería uno así que tampoco vamos a esperar vamos a irnos al otro Arquero cogería uno también entonces vamos a esperar a Daenerys no la podemos mover el Arquero movería el sitio donde está Daenerys cosa que no nos interesa vamos a retrasarlo ahí y este lo vamos a retrasar aquí no sé si usar la habilidad no sé si usar la habilidad o no o usarla aquí vamos a usarla en este que no va a poder pasar y vamos a ir acabando con alguno de ellos ahí está mientras hace de tanque ya van a llegar a Daenerys pero de momento no preocupa ahí está perfecto nos vamos hacia aquí y le vamos a pegar a él bien pues continuamos y vamos me he equivocado no he matado al Dalante he desaprovechado la habilidad pero si vamos a poder matarlo con el atacante cuerpo a cuerpo menos mal y vamos a finalizar el turno no nos va a matar a Daenerys de un solo golpe además que no ha ido por Daenerys va por nuestra carnaza el atacante cuerpo a cuerpo pero ahora están a merced de nuestros arqueros como veis ahí está perfecto y acabamos con el otro perfecto a merced de nuestros arqueros como estáis viendo y fase terminada damos atrás y vamos a ver cómo vamos ya vamos por el desafío normal que serían 10 y luego estaría el difícil vamos a dejarlo aquí ya conseguiremos el desafío legendario en otro momento vamos por el normal como digo hemos hecho el fácil del evento legendario tenemos más días todavía tenemos 7 días ya continuaremos con este vídeo bien pues lo dejamos aquí espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo que os ayude y nos vemos